Ayer me acerté al río, a pedir que me ayudara Dije que crece su nombre, para que el centro lo llevara El río que pasa adentro, lo bravo allí a la montaña Pero a tu hoy ya lo dejo, donde yo no lo alcanzaré El río que pasa adentro, donde en mis sueños Llego a tu nombre en ella, recorriendo mis senderos Por eso cuando me acerco, que se calla en silencio Sigo escuchando tu nombre, aunque yo ya no lo tengo Ayer me acerté al río, a pedir que me ayudara Querida me agarre con él, alegaré con el agua Quiero volver para atrás, quiero seguir esta becana Por eso, por eso, grita tu nombre, para que se nos van a Y algo que me acerté al río, donde en mi alma Y algo que me aceré al río, donde en mi alma Se alegraba Y algo que me aceré al río, donde en mi alma Y algo que me aceré al río, donde en mi alma En el agua que corre con mis cerebros, por su mano me cierro. Ese falla el bien sin el cielo, lleva tu nombre en el cielo. A que yo, ya no lo tengo. Ella me sentía el río, a pedir que me ayudara. Quería viajar con él, alejaré bien como el agua. Que no vuelve para atrás, que no se descarga. Como siquiera te imaginé, a mi perder de nada. Por eso, por eso, gritar tu nombre, para que me descarga. Y al volver mi vista al río, te imaginé. Que no vuelve para atrás, que no vuelve para atrás, que no vuelve para atrás. Gracias. 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 Gracias.